Si me ponéis, ojo al dato, el que yo pusiese, como está en la diapositiva siguiente, una plantilla, o sea, una plantilla, vamos a ver si soy capaz de subir el ratón y que vaya, el que yo pusiera una plantilla en la que se muestra gráfico y ves debajo el gráfico, y eso es para mostrar, para guiaros dónde está cada una de las cosas. También los logos, o sea, una doble visualización, verbal e icónica, ¿vale? Pues bueno, ellos quitan el cuadrito ese, pero luego no quedan muy claras algunas cuestiones. Lo de los objetivos motores ya de premio. Yo voy a leer la primera palabra y si la primera palabra no es un verbo en infinitivo, ya está mal. Y aquí me pone, los principales objetivos motores, ¿de dónde vas? Ahora pues te los quito. Sin introducción. Yo te los quito y ya está. Y luego, claro, claro, si eso es lo que digo, que los quito y que sirva como ejemplo para los demás. Primero, correr. No, no. Correr es un verbo. Lo que tú tienes que decir, realizar tal y tal, tal y tal. Es que no es solamente el verbo en infinitivo. Tienes que concretar el objetivo. ¿Vale? Los objetivos motores. Mal. Objetivos de consecución. Formar figuras lo más rápido, tal y cual. ¿Ha visto? Formar. Pues eso está clarísimo. Y entonces luego voy y al objetivo meta. Conseguir el mayor número. Conseguir. Correcto. Mayor número posible cada minijuego para derrotar el resto de equipos. Vale. Pero el objetivo meta tienes que poner. El objetivo meta de cada minijuego y el objetivo final que consigue la condición de victoria. ¿De acuerdo? Es que el objetivo meta de cada minijuego es ese. La tenemos a punto. De cada minijuego. Pero al final. A fin de cuentas gana el que más. Ya, ya. Pero lo que quiero decir. Tienes que decir quién al final del juego tiene la condición de victoria. Ya, pero vamos a ver. Tú ganas un minijuego. Él gana un minijuego. Y ella gana un minijuego. Pero yo. Y tiene la condición de victoria. No, pero me conseguí mayor número de puntos posibles. Ya, ya. No, no. Pues eso tienes que concretarlo. Vale, vale. Luego. Habéis dejado muchísimo espacio en blanco. Y los. Y los iconos hay puestos. El tiempo. Mal. Tiempo de organización. Tiempo de juego motor. 34. ¿Qué es tiempo de juego motor? ¿Dónde se realiza? Y tiempo de información. No, no. El tiempo total. Tenéis que poner. Y ceñiros a los ítems. Tiempo total. Tanto. Tiempo de información. Tanto. Tiempo de organización. Tanto. Tiempo de actividad motora. Tiempo de actividad física. Y luego tiempo dentro de objetivos. No lo habéis puesto. Lo digo porque es que hay pequeñas cosas que si tienes una mal vas a tener todo mal. Y son por ejemplo objetivo motor o tiempo mal. Ya lo tienes todo mal. Ah, bueno. Había un pequeño detalle y es que cuando queréis agrandar o disminuir un bichito de estos, un icono, tenéis que hacerlo con el elevador dándole. Porque es que si no, se os deforma. Como habéis deformado ese, bueno y por ejemplo, el nombre ya está bien puesto allí. Corre, marca y aguanta. No hacía falta que pusieras todo eso ahí, que pusierais todo eso ahí poniendo marca. Lo de los aspectos claves, los aspectos claves son aquellos, aquella cosa que hace que el juego no funcione. Y todos los campos están deformados. No tenéis que ponerlos deformados, ¿de acuerdo? Ponedlos como son. No hay prácticamente movimiento. Y si hay algún movimiento es allí en línea recta. Todos están estáticos. Como cosa, elegir siempre. Está bien que hayáis elegido cuadraditos y círculos, pero elegir siempre un color claro y un oscuro. ¿Vale? Básicamente era eso. Pero es lo de los campos. Entonces, ¿cómo ponemos cinco campos? ¿Vale? Si te lo vamos a poner con los campos. No hace falta que los ponga... No hace falta que los ponga... ¿Pasamos cinco gráficos? O sea, cinco presentaciones en la entrada gráfica. No. Si lo que te quiero decir es que tú las dejes proporcional y que le pongas un grafiquito con las flechas, con los desplazamientos. Ya, pero te digo el campo. ¿Cómo no lo deformamos? Así que... Dándole al elevador. ¿Le das al elevador? ¿Vale? A esta tecla, a esta tecla y eso. ¿Eh? ¿Eh? No pasa nada. Si te queda el hueco en blanco, a lo mejor puedes explicar algo, decir... Aquí ocurre tan... ¿Vale? Venga. No lo toméis a más. Y la cosa es que yo quiero que mejoréis y lo hagáis bien. Coño, si tú me dices esto, pues yo te digo por poco esto, vaya. Ya, ya. Pero lo del tiempo, ¿eso qué ha sido? Pa' mataros. Y los objetivos, motores... Las sub gordos. Venga, empezad. Nada, chavales. Este, este, eso va a ser un... Por ejemplo, vamos a decir que hay una especie de circuito que se va a costar de cinco minifuegos, ¿vale? Realmente vamos a... Aquí vamos a poner 4, ya que el último va a costar toda la pinta, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a explicar, lo explicarán seguramente en tu placer. Va a empezar el orden de los minifuegos, ¿vale? El 1, que se va a encontrar allí donde se encuentran los conos, el 2 donde los campos, el 3, que es donde están allí los compañeros aliados, que no saben al final si se va a poder realizar, porque estamos viendo que hay problemas. Y aquí el 4 lo hace a nuestra mitad de campo, ¿vale? El primer juego va a consistir en... Tenemos los conos, nos vamos a situar dos equipos, justo detrás de los conos, y vamos a tener que formar una figura que algunos de nosotros os diremos. Por ejemplo, un ejemplo, yo os digo, un triángulo, y tenéis que ir, uno de vosotros va corriendo, coge el cono, y lo pone justo al frente. ¿Con una carrera de diálogo que va haciendo...? Claro, después vuelve y cuando vuelve a... 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 sale el otro. Así que hace que podáis formar una figura, que ya pues depende, ya diremos cuál... puede ser. El juego número 2 va a costar... Tenemos que coger... Todo esto va por equipo, ¿vale? Para que quede claro. Todo esto va por equipo y es una lucha entre equipos, ¿vale? Para fomentar los efectos muy efectivos. En el... en los conos... en los bancos, perdón, uno de... uno del equipo va a correr por encima del banco y la... la misión... o el objetivo es que son... eh... pasar el banco y el otro equipo va a intentar lanzar pelotas para tirarles. ¿Vale? El tercer juego... eh... no sabemos si se va a poder hacer, ¿no? Sí, sobre el banco nos ponemos con una pierna y tenemos que intentar coger el pecho sin tirar ninguna de las de al lado. Queríamos... queríamos hacer... con el enlace, que es una... la cuerda esta, que se pone por dos lados. Intentamos secionar el equilibrio, pero... pues... la cuerda no hemos podido ponerla. Así que... no haces. Y bueno, el cuarto juego... ya... nos pondréis los cuatro cifras del equipo... eh... como en cadena, pero entre medio de cada uno... habrá un aro, ¿vale? Lo demás... tienen que ir corriendo, todos corriendo en la mitad de pista... tienen que intentar meter los bolones con los aros... y los que están llevando los aros... tienen que intentar que no se le veis. Y cuando terminamos todo... no se puede soltar. Cuando terminamos todos los mismos cuadros... quitáramos todo... y hagamos... como un partido de jugo con un balón de rugby. Todo. En plan... Por ejemplo, si vamos... eh... eh... si estamos divididos en corazones, picas, diamantes y tréboles... pues van a ser... por ejemplo, corazones picas contra diamantes y tréboles... ¿Vale? ¡Vale! ¡Dividimos por los grupos de... ¡Dividimos! Corazones, diamantes y tréboles... ¿Por qué ponemos? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dividimos! ¡No, no, no! ¡Dividimos! ¡Pengar trabajo siempre siempre los hier conflictistas! ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver. A ver, 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 a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, podéis hacerlo todo a la vez. Venga, uno, dos, tres, cuatro. Venga, va, otra partida. Venga, vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aganza! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No no puede ser pero espera que la voy ¿no es? es otra cosa ¿cambio? ¿cambio no esta? yo pregunto pero antes lo anda a veces lo voy a hacer ¡uh! ¡ah! 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 ya está ¡ah! ¡ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!